¡Suscríbete al canal! A cinco candidatos presidenciables en el primero de tres debates que tendrán. Y uno de ellos, Jaime Rodríguez, el bronco, es uno de los participantes. Don Jaime no tenía ningún derecho a participar, pero le hizo un superfavor el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, metiéndolo no con uno, sino con diez calzadores. Y lo metió a pesar de que el propio tribunal, Raúl, contó siete mil cuarenta y cuatro muertos en las listas que entregó el propio bronco. ¿Le dieron su apoyo desde el más allá, acaso? No sé, espérame, yo creo. Y además, el propio tribunal descubrió que no había once mil setecientos cuarenta y nueve personas de las mencionadas por el bronco como sus apoyadores. Inexistentes. Y aún así, está en las listas. Por eso fue que el jurista Diego Valadez manifestó, el bronco no debiera de estar en la boleta electoral, sino estar en la cárcel. ¿Por qué lo dijo? Porque es un delito electoral decir mentiras. Y eso equivale a una pena de cuatro a nueve años de prisión. Sin embargo, el bronco va a estar en el bate del próximo domingo, Raúl. ¿Qué esperamos? Fíjate que en esto, el Instituto Nacional Electoral, que fue el que lo calificó de chanchullero, de que no iba a estar en la boleta, por todo lo que mencionas en cifras, y todavía Benito Nacif, el consejero, dijo, resucitó a siete mil y tantos muertos, apareció a once mil y tantos inexistentes. Bueno, el INE... Perdón, me lo más, Patito, y te doy otro dato. El propio Instituto Electoral contó 16 mil 656 faltantes en la lista que entregó el propio bronco. Adelante. Y entonces, con todo eso, el INE sigue el proceso de investigación. Fíjese qué contradicción. El bronco nos dijo a todos los mexicanos, yo voy a estar en la boleta, no se preocupen. Y ahí está. Y ahí está. Por otro lado, el INE, el Instituto Nacional Electoral, que de verdad, qué de tropiezos y qué de ridículos llegan a ser. Bueno, ya mandó todo lo que descalificó del bronco a la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Electorales. Y el bronco ya está en la boleta. Y va a estar en el debate y quién sabe en cuántos lugares más. Y a ver si de casualidad, con eso de que, como no le respetaron el derecho de audiencia, cuatro votos a favor y tres de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijeron, no, que pase. Y en el caso de Florán Cacés, aquella secuestradora, dijeron, no, que salga. Y bueno, todavía con López Obrador, cuando iba a ser jefe de gobierno, no tenía el tiempo de arraigo, pues que le entre. Que le entre y le entró. Y le entró. Hay algo además. Por otro lado, Ríos Piter, el famoso llamado Jaguar, no utilizó ningún recurso y también anuncia que va a hacer que le cuenten los votos para que él también esté en la boleta. Quedan escasos días para el debate, pero puede ser, no lo doy como tal hecho, que Ríos Piter también se cuele a la boleta. ¿Por qué? Porque si va a ser como ya ocurrió, que incluso bajo protesta, muchos dicen, no estoy de acuerdo, me parece muy mal, pero aceptamos y acatamos. Fíjate nada más. Imagínense ustedes, seis candidatos presidenciales, tres de los partidos y tres independientes, no sé a dónde vamos a llegar con esto. Ya les dijimos en otro programa anterior que fue una falacia el manejo del propio Instituto Nacional Electoral sobre las candidaturas independientes. Porque en ese instituto, ni contar saben. Se nos dice que es un país de leyes, de instituciones, de Estado de Derecho. Y a la hora de la hora, ¿cuál derecho? Pues cuál. Si ellos mismos no saben respetarse, no saben respetar las leyes. Y ahora bien, ¿qué van a decir los cinco o seis que van a participar en tres larguísimos debates? Pues uno o uno por uno que van a defender la impunidad, que van a proponer fuentes de trabajo, que van a acabar con la delincuencia organizada. Y cada uno repite y repite lo que el otro dijo o los otros dijeron los días anteriores. Seguramente ustedes ya deben estar cansados, agotados, de estar escuchando a cada minuto, en cada noticiero, en cada programa, lo mismo y lo mismo y lo mismo sobre las ocurrencias de estos candidatos. Y ahora, no sé cuántas horas o cuánto tiempo nos vamos a zumbar el próximo domingo, porque, como les decimos, nosotros por nuestro trabajo tenemos la obligación de escucharlos y de oírlos. Así que ustedes ahí se las dejo de tarea si quieren o no escucharlos. Sobre todo porque, como bien señalas, aunque la temática del primer debate es gobernabilidad y corrupción, yo quiero saber quién va a decir que está a favor de la corrupción. Todos nos van a ofrecer terminar con la corrupción. Dice López Obrador que le van a echar montón, que los otros cuatro, hasta ahora ya seguros, para participar en ese primer debate, seguramente se le van a ir encima. Lo van a pretender acusar de todo y de todo lo que ha dicho últimamente López Obrador, como eso de que va a traer al Santo Padre o va a invitar al Santo Padre acá a México, como eso de que pidió que el Partido Acción Nacional lo apoyara en su candidatura y con tantas y tantas cosas que ha propuesto. Porque, bueno, el señor López Obrador quiere ser amigo de sacerdotes, de izquierdistas, de derechistas y de todo lo que se pueda. Más que aquel personaje que era amigo de todos los niños. Este lo quiere ser de todos los sectores y de todos los lugares. Bueno, pues entonces, preparémonos pues para el próximo domingo para ver si escuchamos alguna novedad, algo nuevo, alguna propuesta que anime y ustedes vayan sacando sus conclusiones de por quién de ellos va usted a votar. Porque, por ejemplo, la única mujer que va a participar en este asunto, doña Margarita, hizo un evento el lunes pasado y parece que solamente reunió a 40 agentes. Sí, es lo que sé. Bueno, y se reunió a 40 agentes en un acto organizado por ella, uno también se pregunta cuánto derecho tiene para ser candidata presidencial y si el Instituto Nacional Electoral le contó bien los apoyos que, según ella, le entregó al propio Instituto Raúl. Ahora, de cara al debate, lo único que esperamos es cierto verlo, es conocer lo que, quizá más bien oír lo que se repita ahí que ya sabemos y la responsabilidad, no tardaremos en saberlo, porque qué tal que dentro de poco tiempo nos digan cambiará la autoridad electoral para actualizar la realidad del país y es la mejor. Así nos vendieron al IFE y así nos venden al INE. Pues que tengamos suerte todos para el domingo y para los días que vengan en materia política. Nos despedimos, que estén ustedes bien y nos vemos en la próxima. Aquí en Tres Reporteros. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!